¡Suscríbete al canal! 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 que nosotros usamos y de ahí están sabores es espectacular esto es un poco difícil pronunciarlo esto es como gulab jamun es el postre más tradicional de la india ponerle que hay un matrimonio hay fiestas hay fiesta religiosa cualquier cosa gulab jamun ¿de qué es? ¿cuidáis el leche de nido en polvo? si la leche de nido se prepara con el leche de nido en polvo ahí te estoy pasando una receta ya con cardamomo y con bastante azúcar porque ahí con el azúcar sale esa salsa amarillo que está ahí que se da el sabor del dulce el postre y este se llama chacni este es lo que pasa con el pancito ¿no? o con cualquier cualquier cosa se puede comer con arroz con la croqueta con la samosa es picantito ¿no? no hasta que no le echéis el ají no es picante a ver veamos se podría por ejemplo con esto ¿no? si a ver prueba a ver pruébalo y dime ¿qué es lo que tiene la salsa? a ver veamos a mí me lo ordenan esto ¿eh? dale veamos ¿qué es lo que se siente con la salsa? a ver ¿qué es lo que trae? es que son como un montón de sabor me imagino hay cilantro cilantro, cebollín, menta, menta, coco, yogurte es que la textura que es muy rica no lo sentí muy bien, dame un segundo por favor está tan seguro esto tienes que probar, yo quiero probar el dulce dulce, ahí tenemos una niña bien dulce esa es la gran diferencia y le gusta harto el postre oye rico ¿eh? de verdad que sí no se preocupe, a ver pero es que se va a caer todo ahí se va a caer, ya lo corremos vamos contando un poco también María Zayda en general la gente que va déjalo aquí para ir probando la gente que va al Festival de la India se encuentra con todo esto va, prueba, conoce y no solo la gastronomía sino tenemos también otras cositas ahí la verdad que hay de todo hay decoración, hay muebles, pollas ojo, esto es muy importante recalcarlo la gente de repente tiene cierto temor en ir a comprar porque confunde y de repente puede creer que son cosas como China y la verdad es que no son importadores directos muy buena calidad yo soy chilena por lo tanto no voy a querer mentirle a mi gente y la verdad que hay cosas maravillosas maravillosas oye esto también está maravilloso y todo esto y todo esto vuelvo a recalcar lo mismo quienes gestionan toda esta gran hazaña y de atreverse de traer este festival tenemos una serie de novedades es de hoy Américas SPA el presidente, el señor Múnich quien estuvo con nosotros es una gran apuesta que él está haciendo en este minuto una gran apuesta que Harry lo puede comprobar por lo tanto pedimos, le decimos a la gente tenemos una serie de novedades una cantidad de cosas sábado, domingo viernes bueno además hay baile hay baile ahí tenemos la maestra del baile ahí tenemos la maestra del baile el baile espectacular el baile espectacular tiene varios alumnos también que hay una niña que la vi ayer quizás tenía cuánto 14 años para ello no, la chiquita tiene 10 años 10 años oye tiene que ver a esa niña de 10 años ¿cómo se llama ella? Matilda Matilda espectacular esto es lo que nosotros y bueno y hemos tomado obviamente la invitación de María Zayda y nosotros encantados acá en el matinal de tenerlos porque esto no se ve todos los días muchas veces uno sino a través de la televisión a través de una película no lo conoce y hoy día tenemos la posibilidad de palparlo de sentirlo de poder experimentar con los aromas que son exquisitos y probablemente esto va a pasar un tiempo antes de que lo podamos ver entonces no dejarse estar yo creo que es una muy buena oportunidad María Zayda que podamos repetir nuevamente la invitación por si alguien a lo mejor no lo vio la semana pasada seguro digamos ahora ¿dónde? ¿cuándo? ¿horarios? esto está abierto todos los días desde las 12 hasta pasado las 20 horas nosotros nos estamos yendo muy tarde toda la tarde todo el día es un panorama genial en donde la gente puede ir mirar empezar a observar qué es lo que le va gustando ya hay precios muy económicos ya se empezaron a bajar nuestros expositores ya empezaron las ofertas por ejemplo si yo te dijera que hay unas blusas enteras bordadas enteras ¿cómo las que viste tú? manga no blusas de vestir para una fiesta para una comida para un matrimonio bordadas cuello manga exclusivo 10 mil pesos 10 mil pesos vestidos de fiestas indios muy buena calidad están a 30 mil pesos vestidos que tú en el comercio original claro no se encuentra va a encontrar quizás unos 200 lucas unos chinos no digan después de que no lo dijimos sí así es no digan que no lo dijimos artesanía toda la comida se nos llena el restaurante yo creo que la gente acá hay que venirse a aprovechar porque esta feria llegó primera vez en Concepción siempre va en Metropolitana Santiago 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 ya decidimos venirse acá en el sur sur de Chile porque la gente sur de Chile también tiene todos los derechos de recibir los eventos y recibir y atraer los productos de la India conocer India el viaje de India tú sabes de Santiago hasta India son 32 horas en avión tres aviones tienen que cambiarlo vinimos de tan lejos imagínate bueno yo vivo aquí no es que yo venga pero sabe perfectamente de lo que significa entonces nosotros si viene a Concepción si toma la decisión y así el público mexista lo cautiva nos viene a ver más seguido al matinal exquisito así es los dulces ¿cómo se llama este? eso se llama Gulab Yamun Gulab Yamun vaya y pídalo oye de verdad y vale solo mil pesos cada trozo a Luca como estamos en Chile de chutearse los dedos así es y es algo que no van a probar no lo van a volver a probar hasta que no tengamos un restaurante indio acá María Zayda volver a rectificar nuevamente espacio marina desde las 12 hasta las 20 horas horario continuado toda la semana sábado el sábado tendremos una fiesta india así es el domingo también vamos a tener una fiesta india sábado y domingo vamos a tener bailarines indios ya compartiendo y el sábado si no me equivoco estamos atendiendo hasta el 12 de la noche o sea en extenso en extenso sábado de verdad agradecerle la visita éxito gracias gracias por todas estas cositas ricas que nos trajeron yo nuevamente quiero agradecerle al señor Múnich presidente de hoy Américas SPA por organizar y por traer esta bella muestra a nuestra ciudad y que se vuelva a repetir eso es lo que le pido a la gente si en octubre nos acompañaron nuevamente hay que voy a además si ustedes quieren unas herramientas ponerle que quieren comprar condimientos arroz todo hay un minimarket en Santiago que se llama Don Harry Minimarket yo me presento Harry el pobre Don Harry Minimarket que está ubicado en Avenida Manuel Montt 092 Providencia cualquier cosa a la orden estamos aquí hay que ir al festival a pedir todos los ratos ahora encuentran todo esto acá todo acá vaya todo para usted muchas gracias buen día sonreír hoy día lo decía la mañana André sonría regale una sonrisa y no importa que tú sonrías con confianza porque tu salud en tal merece lo mejor Clínica 1116 con laboratorios del sur en Alianza han traído a Concepción la última tecnología son seis sistemas digitales que son los únicos además en el sur de nuestro país es lo más moderno al servicio de todo